El cumpleaños de Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. El cumpleaños de Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. El cumpleaños de Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. El cumpleaños de Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. El cumpleaños de Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. El cumpleaños de Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. El aplauso de todos ustedes. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. Fátima hoy, lo tenemos a ellos y les damos la bienvenida. carnavales porque todos días los seguimos viviendo y la noche se cumple 4 mensajes la número 1 para todos ustedes arriba señor al medio también al medio las dos al medio vamos las dos al medio al medio a bailar vamos adentro 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 los acompañamos con palmas salta 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 Salta, 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 salta Arriba con el trencito Vamos todos con el trencito Arriba con el trencito Arriba con el trencito Arriba con el trencito Arriba, arriba, arriba Arriba con el trencito